Su finiscila, coimachi, del borucho piriquí Ero que dijo la luna, que de hecho falta molir Ese por la luna es mía, no ilas llamo la parla Anche el palido suorragio, si consiglia a seguir Chiribiribin, que bel boquín, que bel nassín, que ve i dentín Chiribiribin, que bel boquín, que es cuarto dolce da sassín Chiribiribin, que bel nassín, que ve i dentín, que bel boquín Chiribiribin, 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 que bel nassín Chiribiribin, que bel nassín, que bel nassín, que bel nassín Chiribiribin, que bel nassín, que bel nassín